Legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que preside el diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez aprobaron las leyes de ingresos para el año 2020 de los 125 ayuntamientos del Estado. Asimismo, autorizaron descuentos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en los municipios de Guadalajara y Zapopan, así como beneficios fiscales en 15 acaldías para el pago del predial a las madres jefas de familia. Informo para ustedes, Nadia Contreras Aceves.